Esquivado, papá. Esquivado. ¡Ole! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¿Tengo que calcular esto? Oh, no. No pasa nada. Yo demuestro. Pensé que tenía más altura. Muy buenas a todos. Les habla Tidayu para entrarle. Por primera vez, al Donkey Kong Country, el mono o el simio, está aquí con nosotros de Nintendo. Y un anciano ahí. Vamos a ver la intra a ver qué tal. Me pregunto si este juego me papeará igual que Mario. Porque el Mario, incluso el original, sin ser el Lost Levels, también me destruyó. ¿Qué le pasa? ¿Votó su abuelo o qué? O a su padre. Pero vean esos pasos, chat. Tiene T. Explotó como Crush. ¡Y ahí está el menú, supongo! ¡Sí! En el 94 salió esto. Vamos aquí. ¡Pam! O sea, el juego tiene multijugador. Sabía que había dos simios, pero ¡guau! Avanzadas para su época. Otra cosa. Aprendo Crush. Bueno, lo hizo con Titanes, ¿no? Muy tarde. Y aquí está el menú. En la jungla Congo. Y está en inglés. No pasa nada. Yo ya aprendí con Duolingo. Do Pits eat crackers. Do Pits eat crackers. ¡Pero si lo dije bien! ¡Juego estúpido! Estoy más que preparado. Y este es un mapa que se mueve igual que Crashito 1 Prototip. Y un inglés. Es un PNG, pero un PNG guapísimo, ¿ok? ¡Y ahí estamos, chat! ¡Empezamos, chicos! ¿Cuáles son los controles? Uy. ¿Qué le pasa? No puedo moverme. ¿Qué pasó? ¿Perdí? Saqué al final malo. Tiene que haber unos secretos. No puede ser. Aquí es mi casita. ¿Puedo entrar mi casita? ¡Oh, sí puedo! ¡Chicos, mi casa! Y este es interactuable. Un globo. Los globos son vidas. Ok. Pues eso es mi vida, ¿no? Supongo. Si yo pierdo todas mis vidas, ¿es todo otra vez? Esperemos que no, ¿eh? Iniciamos. Ahora sí. ¡Una rata! ¡El chat! Si giro... Si giro lo mato, muchachos. No hay continuos. Ok. Eso me sirve. Oh, aquí están los dos monos, ¿no? ¿Cómo se mueve el otro mono? Bueno, este monito chiquito. No sé los nombres, gente. Sé que el grande se llama Donkey Kong. K. Hay letras también. Oh, no, gente. Oh, no. Es como Tarzan. Se llama Divi Kong. Ok, Divi Kong. Está como un acu. Me da un golpe extra. Solamente ruedo. ¿Qué hablas? ¡Muito! No sé qué acabo de agarrar, pero está guapo. Dame esa O. Oh, qué temazo. Quizás debo mantener el cuadrado para llevar el barril más lejos. A ver. ¡Sí! ¿Y puedo saltar con él? ¡Sí! ¿Y puedo matar con él? Mantenga un patente de vuelta rata para correr. A ver. Ahí estoy corriendo. Uy, esto. A ver, espérate. Rompé esto, papá. ¡Oh! Este frame saben de qué me acuerdo. De un video de musca. El video prohibido. Pero mejor no hablemos de eso. Si lo golpeo, lo mataré, ¿no? Porque tiene un cuernazo enorme. ¡Sí! Tremendo pinchazo a esas ratas. Hasta ahora sin morir, chat. Uy, ¿qué? Mejor que este tipo de secretos tiene el juego. ¿Qué secretos son estos, gente? No me lo puedo creer. Vida. Secretito. Es un bonus. ¡No! ¡No, pero! ¡Atrás! Atrás hay cosas. ¿Cómo salgo de esta huevada? ¡No! Me faltan plátanos. ¡No, chat! ¡Uy! Ahí está. No pasa nada. No pasa nada. A ver, ¿qué me dejé atrás? Nada. Bueno. Supongo que algo es algo. Gente, ¿y mi rinoceronte? No puede ser. Parece que esta jugula sí está ubicada en Latam. Me lo robaron, pero si lo tenías un segundo. Ya había ponido un rino aquí. Uy, se hizo de noche. Pero si el fondo es un PNG. ¿Qué pasó aquí? ¡Lol! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Final ya? ¡Ya! ¿Y tengo el 100%? Este es otro nivel. ¿Cómo no sé si tengo el 100% o no? ¿No hay una forma de saberlo? Eso es la gracia. No le sabes. Aparece así una exclamación. No hay 100%. Es solo si lo paso así ya. Le falta un bonus. ¿Saben qué? Es solo si lo paso ya. Bueno, Rope Rampage. Bueno, Juta. Bonito. Pero supongo la dificultad. Oh, no. Está lloviendo. Lo complicado viene ahora. ¡Yo no me giro! Mi giro fue más fuerte. Armadillo. Ese armadillo gira. No como el de Crash. Curioso, ¿no? Es una TNT. Ya arriba vi la K. ¡Qué nostalgia, gente! ¿Quién no te da que juego este de pequeño? Yo obviamente no. Yo fui de Play. No de Nintendo. Pero ahora es momento para... Quería agarrar esa cosa. Pero me cambié con... Con el mono. ¡Chicos! Ahora soy Didi. Didi. Didi, que un estúpido. ¿Lo maté? No me hizo daño. Pero, pero, ¿qué pasó? Mejor el grande, ¿ok? El pequeño... No me inspira confianza. Esto es como Tarzan. Ay, 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 ay. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Pero, adulto cobarde. Dejó a su hijo a la suerte. ¿Es su hijo o es su hermano? ¡Qué cobarde! ¿Cómo abandona así? Era como Miyaku. Es su sobrino. Es su amigo, creo. Total. Es su sobrino. Chat, este es su salto de fe. No sé si aquí hay un hueco o no. Ah, si había un hueco. No me lo puedo. Y no tengo... No tengo al otro. Ok, ok. Debo jugar más tranquilo. Ok, hemos empezado mal. Voy a muerte... Basura, sinceramente. Pero por algo se empieza. ¿Cómo le cayó? Eso no lo sé, pero... Me sirve. Ok, atacar girando así... Me descoloco un poco, sinceramente. Pero ya me acostumbraré. Yo la verdad pensé que abajo había suelo, pero... El juego también... ¡No! ¡Pero estoy girando! ¡Estoy girando para matarlo! Ya han muerto. Ya habían muerto dos. ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Qué tenemos acá? ¡Ah! Este es el... El mono enorme. ¡Sí! Eso, ya volvimos a la magia. ¿Y se acuerda por qué está quieta? Así lo pusieron en las físicas. Está mal hecho. ¡Uy! Tengo un rinoceronte... Guardado. Vieron que salió uno dorado. Arriba había un rinoceronte dorado, pero... Bueno, no lo sé, la verdad. Creo que tengo un rinoceronte guardado en plan titanes. Pero no sé cómo sacarlo. ¿O no? Salta bien, por favor. ¡Excelente! ¿Abajo supongo que hay hueco? Pero agarra los plátanos. No, chat. ¿Puedo saltar y girar? Si sale de su cabeza como Mario lo mataré. Espero que sí, ¿eh? Porque no hay espacio. ¡Sí! ¡Le salva al Mario! ¡Excelente! Ya, ya está, ya está. Volvimos a la magia, chat. Eso no sé qué es. ¿Será check-on, quizás? ¡Más rápido! Abajo no hay nada. No te dan punto por matar, ¿no? Hay una TNT. Será un secreto ahí abajo. No, mejor saben que ya fue. Ya fue, ya fue. No era el 100%. Lo siento. Uy. Arriba. Esquivado, papá. Esquivado. ¡Ole! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Bicho! Ven, mono. Uy. Pero no había sido por la derecha, compañero. No puedo saltar hasta allá. ¿Cómo llego hasta allá? Hay un turco que no le sé. Quizás es rodar y saltar. Qué raro. ¿Cómo llegarías hasta allá arriba? ¡Ah! Es corriendo. Te escribes correr y saltar. No. A ver, quizás el pequeño salta más alto. ¿Tienen poderes diferentes o algo así? ¡Sí! El pequeño salta más alto, ¿eh? ¿O estoy enfermo? Ollete, Jump. No puedo rodar por el aire. ¿Ambos saltan igual? Esta parte del tema se me gusta. Esta parte del tema se me gusta bastante. Una N. Nos falta solamente la... ¡No! ¡No me jodas! Chicos. 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 ¿Debería volver? Chicos. Ya no puedes. Sí vuelven. Tener todas las letras soles para una vida. Bueno, ya fue. Lo siento, N. No ganaré el no. Muertos los del no. Jódanse. ¿Qué? ¿Verdad que se vuelve a retroceder? No, chicos, chicos, chicos. No me lo esperaba. Ya está. Por atrás. ¿A qué no gusta, compañero? Corro. Salto. Excelente. Eso da mucho miedo, chicos. Ahora. Oh, qué mal calculé, pero... Esta, esta, esta... Funciona. Si funciona, no te quejes. Ahora. Excelente. Perfecto, es que no tengo vida. Solo tengo dos golpes cuando tengo los dos monos. O sea, un golpe por mono. Uy, se fue la lluvia, chat. Arribuyo una G. Pero yo no me sirve porque ya perdí la... La N. Igual te ha complicado de llegar, ¿eh? Ahí está. Coch. Coch. Bueno, no importa. Igual. Nivel separado para mí me sirve. Vamos ahora a la cabina de Cranky. O algo por el estilo. Chicos, este lugar fue... ¿Qué es Buzzing? No. Mi inglés. Creo que era ocupado, ¿no? ¿Y qué es...? Bueno, están felices. Están felices. Bueno. Nunca había visto un lugar o algo similar a eso. No, chat. Duolingo. Perdóname. Perdóname. ¿Cómo que es una demo esto? Creo que está hablando de su juego pasado, ¿no? Está hablando del juego que él participó como protagonista. ¿Y cómo ahora le parece todo esto nuevo? Ah, qué buena referencia, ¿no? Ahí dándole la batuta al siguiente protagonista de su franquicia. O algo por el estilo. Ahí estaba el lore. No entendí nada, pero el contexto sí. Eso es lo importante. Entonces, ¿eso era el nivel? ¿Eso era todo? Ah, bueno. Vamos a Reptile Rumble. Bueno, momento cueva, chat. Una serpiente. Como Crush. Gracias. Requería al grandón. Aparte eres el prota. ¿Qué le ocurre con él? ¡Ay! Ok, puedo matar a varias de un solo barrilazo. Ahora sí espero tener las cuatro letras. Vamos a probar lo que me dijeron. ¡Uy! A ver, si yo hago esto... ¡Oh! Pero vamos a ver. ¿Vieron ese salto? A ver. Si yo voy corriendo... A ver... ¡Oh! Pero vean ese coyote Jump. ¡Otra cosa! ¡Otra! ¡No! No quería hacer eso. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Todo este juego, ¿verdad? ¡Secreto! Yo no hice nada, pero... Está bien, gracias, supongo, por las bananas. ¡Bonus! No solo báilate de ello. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero esto me impresiona más. No, no me salió esta vez. Si ruedo, creo que puedo... A ver, espéte. ¿Cuánto coyote Jump tengo? ¡Oh! Este coyote Jump. ¡Dios! ¡Dios! Esa técnica, chicos. Ok, ok, ok. Ni más strats. Es una locura de coyote llamo. ¡Aprende Mario! ¡Aprende Mario, ché! Estas plátanos se me van a matar, ¿no? Abajo hay suelo, ¿verdad? Pero ¿para qué quiero plátanos? Se agachó. ¡Como crush! Yo vengo de ahí. Voy de más serpientes. Cuidado. La K. Ya bien. Era la N, ¿no? La K. Soy... Dios mío. Ciego. No, lo siguiente. ¡No! Ah, no, no. Lo maté. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, chato. Ahora sí está fácil. ¡Uy! Otro animal dorado. Tengo dos animales dorados. Es importante, ¿no? Muérete de ello. ¿Por qué no confiaste, papá? Yo le sé... ¡No! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Cobarde! Ok, ok. Chicos, 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 chicos. ¡Lo metas, chato! Ya ven, ya ven. No pasa nada. Ojo, ¿cambiamos el mundo? ¿O no? Corral Capers. ¡Oh! El temazo del agua. La música. Claro. No, no. Esto requiere más volumen, chato. Una obra de arte. Dios. Y tengo a los dos monos. No, temazo, temazo este. Una obra de arte a los videojuegos. ¿En qué momento empezamos a ver icebergs, chat? Los icebergs han vuelto. En forma de gameplay. Ay, ¿qué es eso? ¡Qué miedo! ¿Es un pulpo que está girando? ¡Oy, sí, no! Ok, eso fue muy rápido. ¿En el agua no puedo... ...nadar más rápido o sí? No, creo que no. Solamente puedo elevar más rápido, pero no nadar más rápido. Por eso creo. Es por abajo, pero por arriba es un secreto. No me vas a engañar. ¿Y esto qué cosa es? Juego. Otro pulpo. Hay una vida ahí. Bien, recupero aquí a Didi. ¿Por abajo aquí qué hay? Oye, hay muchas rutas. Me estoy perdiendo, chat. Si me tienes presión arriba... ...vas más rápido, ¿en serio? A ver. No se nota, la verdad. ¿Sí? ¡No! No, 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 ya fue, ya fue. Vamos normal. ¡Como un pez! ¡Como un pez tan pequeño con un toquecito mata a un gorila gigante! No tiene ningún sentido. ¡Ah, qué asco! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, chicos, chicos! Es una piraña. Se asustó, le dio paro cardíaco. Es una piraña. O sea, usted me dice que un piraña... ...piraña versus gorila vence la piraña. ¡Oh, y se hueva otra vez! ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! Tengo un pez de espada. Es un pez de espada, ¿no? Y puedo deshacer. O sea, mato. ¡Sí! Estoy rotísimo. Ahora, pues... ¡Tome, papá! ¿Puedo cambiar? ¡Cambia! Quiero hacer el grande. Ahí está. Me acuerdo del video de Mutska. ¡Oh, no! No era un gameplay, sino unos clips. ¡Tama, Mutska! Bueno. A ver. ¿Te gustan los grandes de ellos? Los goriles gigantes puede ser. No, pasa que muestro armas con Kong. Con Donkey Kong porque... Es el prota, pues. Es el personaje de la carátula. Me siento más mítico jugando con él. Para tener la experiencia completa. ¡Uy! Una almeja. Yo no le digo concho porque si no el chat se molesta. ¡No! ¿Cómo apuntas tan mal? No, perdí mi pez de espada. Pero estamos cerca de la victoria. ¡Cerca de la victoria! ¡Sí! Porque tenía las cuatro letras. Pues, muy fácil, chat. Ahora sí. Carlos, para el 100%. Como has preguntado, es si hay exclamación al lado del nivel. Oh. Sí, sí, sí. Bueno. No lo haré por ahora. ¡O sea, no he hecho ninguno! ¡No he hecho ninguno! Vuelve ahora, a ver. ¡Ah, no! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ese tiene un signo! Chicos, Coral Capers tiene un signo. ¿100%? ¡Ojo! ¡Sí, vamos, chat! ¡Mejorando! Y las letras no son para el 100%. El bonus es para el 100%. Y el nivel de agua lo hiciste al 100%. Chequea. ¿El bonus? Bueno, no me acuerdo, la verdad. Ahora es un nivel pasado. A ver, fijaré en los demás. Aquí no lo hice. No lo hice. Aquí no lo hice, gente. ¿Qué más tengo que hacer? En el nivel del abuelo. ¿Qué se supone que debo hacer acá? Tienes que descubrir los bonus nomás, no completarlo. Bueno, ya no te preocupes. Ya veré qué hacer. Aquí tampoco. Y acá tampoco. Solamente lo hice en un solo nivel. Bueno, es lo que hay. Ahí no hay pelotudo. No es nivel. Bueno, sigamos, chat. Funky Flights. ¿O cómo se llama? ¡Eh, hola, tipos! Mi nombre es Funky Kong. Cranky es para consejos nomás. Y te doy una anécdota interesante. Cranky Kong es el DK original de 1982. Así va el lore. ¿Era el viejo? Ah, 3 veces el antiguo. Bueno, no entiendo. Vamos de golpe. ¡Oh! Gongo Jungle. ¿Qué? ¿Y esto para qué es? Tengo un avión. ¿Me puedo mover ahora por el aire? ¿Y ya? Barre el cañón, cañón. No sé qué acabo de hacer porque tengo un avión en el barril. Es como un viaje rápido. Ah, te ayuda a visitar otros mundos. Pero solo voy uno. Es para cambiar de mundos, pero no desbloqueaste ninguno XD. Ah, ok, ya entendí. El DK original es Cranky. Este es el hijo. Eso es algo interesante. Sí, sí, ya me lo dijeron al principio. Bueno, ahora este nivel. Van a cagar. Le agartijas. Básicamente, le robaron las bananas a Donkey y ahora va a ir a repartir piñas a todos los Kremlins o cocodrilos que están en su propiedad. Oh, Dios mío. Está bien. La familia se respeta. Oye, está guapo esto. Uy, ¿qué? Está guapo esto. Es como un teleport. Pero quiero llegar al otro lado. ¿Cómo hago eso? A ver, corre, 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 corre. Llega. ¿Por qué no llego? Arriba hay cosas. ¡Quiero subir! Qué raro. Bueno, fue pues. Oh, o Divi. 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 Puede ser que, no sé, sea más. Es ágil. Ven aquí, bonito. ¡Y! ¡No! Sube. ¡Sube! Ah, bueno. Lo intenté, chicos. Será por otro momento. Abajo. Abajo no hay nada, ¿no? ¡Pero, pero! ¡Se salteó todo! Hola, Carlos Tadeo. ¿Qué tal está el juego hasta ahora? ¡Se salteó absolutamente todo! Está. Está muy chévere. Pero me acabo de saltear todo el juego. ¡Qué bien! ¿Y el nivel? ¿Yo tengo que calcular esto? Oh, no. No pasa nada. Yo demuestro. Pensé, pensé que teníamos altura. No le falles. No le falles. No le falles. No le falles. Ya aprendí que es completamente recto. Es completamente recto. Ah, ahora. ¡No! ¡Me olvidé de! ¡No! Todo pensado. Todo pensado. Todo pensado. Todo pensado. Todo pensado. Sobreviví por la abeja. Y de alguna forma, abajo me salvaron. Ahora. Esta parada está muy divertida. Me gusta bastante. Lo malo es que está complicadita. No sé, no sé, no sé. Sufro bastante. Ahora. Bien. Ahora. Uf. Uf, chat. ¿Cómo demuestro? Ahora. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Cira! Esto solo es calentamiento XD. ¡Silencio! Yo demostrando tu calla. Ahí está la G. ¿Cómo llego a la G? Voy por la G, chicos. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡No! Me voy a poner por arriba. No, chicos. He perdido la G. No tengo todas las letras. Le he fallado a Tarzán. ¡Oh, chat! Vámonos de aquí. Bueno. ¿Pero pasé el nivel al 100%? No, nada que ver. No está el signo de exclamación. Tarzán estaría decepcionado. Candy saves point. ¿Qué? Oye, no puede ser. A esa gorila nunca la había visto. Ah, y es para guardar. Solo hay que girar el barril si quiero guardar. Ok, gira, entonces. Voy 7%. Media hora de juego. ¿Cómo que qué rico? Uy, te veo yo. Furros. Nah, qué asco. Mira, los furros han aparecido en el chat. Me parece a Tauna. Solo aviso que en este juego es como Mario World. Cada vez que mueres, vuelves al save. Lo digo para que no pase un desastre XD. Nah, sí, sí, me lo contaron. Game over. G game over asterisco. Pero solamente puedo usar un save state. No puedo usar eso cada rato. Si lo uso cada rato, no pasa nada, ¿no? O solamente lo puedo usar una vez cada vez que aparece la furra esta. Lo recomiendo desde el mundo 4. Ya verás por qué. Bueno, ya veremos qué pasa. Siguiente nivel. Very gambling layers. Oh, Dios mío, mi inglés. Duolingo. Perdóname. ¡Una rata enorme! Si la manqueas aquí, Duolingo. El crash y el chat se desilusionar de ti, XD, XD. Espera, espera, espera. ¿Y esta rata gigantesca es un jefe? ¡Es el chat! ¿Suelo que saltar en su cabeza? ¿En serio? Vaya jefe de mierda, ¿no? Nada que ese... ¡Uy, Dios mío! Ahora avanza más rápido. Ahora salta con más distancia, chicos. ¿Muerto? ¿Y ya? Y tengo una enorme bonada de Nintendo. Platanazo de Nintendo. Y se terminó tan pronto. Ese fue el mundo 1, ¿no? Es la rata más grande del chat. O sea, luego lo dicen. Que crack el TDYU jugando a un juego donde el chat es un jefe. ¿Qué dijeron de mí? XD. Que eres la rata mayor. Bueno. Gente, acá terminamos el capítulo 1. Oye, pero el juego de la verdad está muy bueno. Me está gustando bastante. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí vamos a dejar el capítulo 1 de YouTube. Me está gustando muchísimo la Donkey Kong Country. Gran sorpresa. De verdad está, por ahora, súper increíble. Y tiene varias técnicas que ya me han dicho que las tendré que usar más adelante. Cuando sea más tryhard. Un abrazo, les gustó. Y hasta la próxima. Adiós.